La muerte ronda por las carreteras del Cesar debido a los accidentes de tránsito que se registran a diario. La mañana de este jueves, una persona que se transportaba a bordo de una bicicleta falleció luego de ser arrollado por el conductor de un camión en la vía San Alberto la Mata. Se trata de Pedro Alfonso Sánchez, quien sufrió graves contusiones en la cabeza y en otras partes de su humanidad tras el siniestro. La víctima, quien fue socorrida por algunos transeúntes y luego por un equipo de paramédicos a bordo de una ambulancia, falleció cuando era atendido por los médicos del Hospital Local de San Alberto. El cadáver fue inspeccionado por agentes de la Policía de Tránsito y Transporte del Cesar y luego lo condujeron a la morgue de Aguachica, donde efectuaron el día de hoy las labores forenses.